¿Cómo fue su primera vez? ¿Cómo fue su primer robo? Cierre los ojos No tenemos otras fotos de él más que estas No tenemos más información o antecedentes Pues lo poco que sabemos ya lo sabe usted A usted no la voy a matar Perdón, Alfredo, pero tenemos muy poco tiempo y me gustaría aprovechar ¿Cuál de estos discos le gustó a Alfredo? Mucho gusto, Alfredo Hombre, el gusto es mío No te muevas, cabrón Pues uno quiere muchas cosas y no sabes cómo obtenerlas ¿Qué pasó? Le voy a repetir la pregunta La primera no cuenta ¿Qué estás esperando? Entra en flixlatino.com y suscríbete